hola buenas noches qué tal bienvenidos a otro vídeo vídeo de yo yo fernández ahora nuevamente con linux porque porque aunque no solo de linux vive el hombre pues también hay que darle lo suyo para ti lo tuyo para mí lo mío bueno yo yo fernández yo yo 308 en twitter este es mi canal de youtube ya sabéis suscribiros darle a like difundir este canal around the world music como dice el gran mario de la red de mario mario y bueno hoy os traigo una distribución hoy os traigo un vídeo de instalación de una distribución que yo conocí hace mucho 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 tiempo cuando se llamaba de otra forma y que un compañero vía telegram ha venido a recordarme concretamente el amigo gerai y me mandó el enlace para que probara esta versión mx mx 17 punto 17 mx 17 horizon beta ha sido lanzada y aquí tenemos la noticia concretamente mx 17 beta 1 y bueno esta mx antes de nada para situarse mx linux es una distribución que surgió de la fusión de antics y me pis no antes y me pis entonces surgió esta está basada en devia usa como estáis viendo en la pantalla el escritorio xfc el de ratoncito y bueno y entonces lo que hace es que lo pone a estilo a estilo y unity no al lateral como estáis viendo aquí a la izquierda y bueno y utilizados los iconos bonitos papirus etcétera no aquí tenéis que se ha sido ha sido lanzada la 32 y 64 bits para que la vayamos testeando mx 17 beta 1 con todos estos cambios no 49 4.0 compilación 4 el carnel 32 y está disponible pero la versión non pay ha sido removida libre office y 541 todo el conki el tema de con que herramientas etcétera 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 y podéis pasar por aquí si queréis no para para probarla para descargarla yo ya lo he hecho y vamos a darle una un vistazo de instalación tenemos aquí en el fondo pantalla me gusta un montón de me gusta la pantalla bienvenida también tenéis por aquí bienvenidos a mx linux linux no sé si es un fallo de traducción o que es así linux un sistema operativo veloz amigable y estable cargado con herramientas asombrosos todo apoyado por una gran una gran que esto es un fallo de traducción porque dice que herramientas asombrosos los osos asombrosos amorosos bueno si antes de comenzar la instalación no la instalado ojo voy a voy a realizar el proceso de instalación al mismo tiempo que vosotros es decir que no sé cómo es el instalador y si os quiero enseñar el bueno el de este como se llame vemos por aquí el whisker menú típico de xfc xface como dice lady gaga y bueno tenemos un un panel de de configuración de xfc súper 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 vitaminado y mineralizado inclusive tenemos las herramientas aquí de doble flash el open jdk kava 8 editor de configuración que tenemos por aquí y bueno el típico editor de configuración de xfc el para para el grupo el grupo customizer y bueno y las propias herramientas de donde están aquí están mx tools y bueno tenemos también adaptador de bluetooth una cosa tremenda no bueno mx tools si entramos vemos aquí de manera interesante como tenemos actualizar el carnet no la usb confeccionar la usb mx remaster cc es una shop de mantenimiento tenemos a reparar y iniciación editor del menú gestor de usuarios para mx en setup el instalador de controladores códec de mx con aquí y wiki selector de audio sonido del sistema madre mía en software eche acá ptg pg instalador de paquetes y manejador de repositorios no vamos a entrar aquí porque esto sería para una review posterior aquí lo que quieras enseñaros cómo se instala mx en 17 beta 1 así que cerramos cerramos por aquí y vamos a quítate para allá vamos a darle al instalador ok en condiciones de uso las leemos correctamente nac siguiente y bueno un punto un punto un punto que dice seleccionar seleccionar un disco para instalación sda esto en una virtual box como habéis visto ante un pantallazo que se ha visto macos y reubicar particiones de disco opcional no 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 seleccionar el tipo de instalación instalación automática usando todo el disco sí para 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 el vídeo vamos a dejarlo así siguiente está bien está bien dar formato y utilizar todo el disco para mx linux sí claro que sí guapi y ya está me he quedado no sé me he quedado así porque iba a mirar más cosas y de pronto una noticia trabaja parece no que de repente que de repente un extraño de repente que no me ha dado tiempo a leer bueno yo le estoy dando yo le he dado que utilice todo el disco no la he personalizado la instalación como habéis visto porque porque bueno porque quiero ver cómo se instala esta preciosidad de distribución que intuyo intuyo va a ser bastante ligerita y realmente aquí tenéis bueno tenéis el panel un panel de xfc a la izquierda en un lado de unity vamos a entrar mientras que se instala por aquí vamos a entrar aquí llegamos por aquí bueno tenemos el tunar y acerca de unos hay 12 a mí me encanta gestor de archivos tunar y el vikingo ese ahí me en el logo ahí me encanta además veis que tenemos un precioso y tenemos un precioso tema gtk que es el arc darker borde ventana art darker el tema art darker con iconos papyrus realmente no tiene rival hoy por hoy el tema arc en sus variantes y conjuntamente con los iconos papyrus pues no tiene no tiene el rival no tiene ningún rival esto ya por un 75 por ciento oh my god aquí que tenemos esta cajita verde que quiere decir 46 nuevas actualizaciones oh my god vamos a aplicarle a ver qué pasa a ver si no explota esto no revienta como aquí aquí sí en mí en mi pueblo a ver si no revienta como un fiki track bueno tenemos paquetes de todas clases y de todos los colores mx iphone oh my god mx iphone bueno bueno y adobe flash pum pum broas con lo viene completita en los code smx a apps code skanky con kidox installer pero viene 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 súper completita todo ese paquete smx propios fijaros cuántas actualizaciones hay aquí de su propia y de la vida la propia virtual box en las herramientas para que se vea esto batalla a pantalla completa muy bonito muy bonito y en el disco a per la herramienta para para usar wifi con los controladores de windows eso hace yo siglos que no lo veía madre mía madre mía bueno hemos dicho que esto es una una de bien no no le vamos a dar no le vamos a dar aquí a a actualizar o great tiene la opción de great y de su great porque esto es estamos en la life vamos a cerrar y que más tenemos para que la banderita de españa que están ahora tan de moda tenemos dos escritorios aquí uno y aquí otro es decir en esto este rayito amarillo equipo el volumen y bueno que dice instalar grupo para mx linux y windows si mbr si en sda por supuesto siguiente está bien instalar una pregunta aquí sí que es simpática no está bien instalar y sí claro que sí guapi vamos a estar el grupo el conki conki gotan creo que se llama este tipo de conki conki gotan donde estaba batman y que más tenemos por aquí que dice que espere que hasta que se instale el grupo puede tomar algunos minutos y yo voy a tomar un poquito de agua que tengo aquí a mi lado y bueno permitidme un nombre de ordenador mx 1 dominio de ordenador un nombre de ordenador vamos a ponerle mx virtual por ejemplo virtual dominio del ordenador equipo punto casa no es para un ejemplo servidor samba para redes equipo de trabajo vamos a darlo y equipo de trabajo y que le pongo aquí madre mía en geek ya está y lo voy a dejar marcado pero normalmente no uso samba de janeiro no uso samba pero de dejar marcado siguiente siguiente en localización españa español utf 8 configurar el reloj está en el sistema usa local o en formato 13 lo voy a dejar como está no porque pongo reloj del sistema usa local no voy a dejarlo como está europa madrid perfectamente siguiente y mira que existente aquí más más de esto cuenta de serie pero no es nombre de usuario nombre de inicio y sesión de usuario y yo yo contraseña de usuario principal hay tiene para contraseña de usuario principal y de ruta entonces vamos a ponerle contraseña contraseña le pongo si esto es una una virtual ahora no sé qué contraseña poner madre mía contraseña del usuario principal bueno vamos a ver esto si esto luego seguramente la borraré cuando haga el vídeo cuando haga la review y ahora la contraseña de root se puede super usuario root si me gusta no creéis que la que la que la que la instale decir que a lo mejor la instalo en hardware real no muestra contraseña no en cristal no auto ingreso no y guarda los cambios del escritorio live no 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 guarda los cambios del escritorio live quiere decir que cuando reinicie no 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 entiendo pero no vamos a darle siguiente vamos a darle siguiente a ver qué más nos queda por aquí que más pantallas del instalador de mx linux mx 17 recordatorios support mx linux en pampu arriba por abajo foro que vayas al foro documentación y que testemos el software y terminamos la instalación y configuración de mx linux se completaron para usar la nueva instalación reinicie sin el medio de instalación desea reiniciar ahora sí y vamos allá vamos a dar un primer vistazo a mx después de haberla instalado por favor saque el disco lo saco fuera y bueno ahora ya vamos a ver y lo tenemos por aquí presente mx linux group y las opciones de memoria vamos a darle aquí a la primera opción y vamos a ver qué tal qué tal ahora que ya está instalada ya no está en modo live qué tal se porta mx linux 17 beta 1 una distribución como dijimos antes de la hoy qué bonito esto ese es el sling no a ver si yo me acuerdo este es el gestor de sesiones sling creo es link o lgdm es link me parece no y bueno el radio traducción linux linux de eso una mx 17 horizon ya instalada cerramos por aquí bueno si queréis hacer wiki herramientas tu y que favoras vídeos contribuir y a populares cerramos y bueno ya que la tenemos por aquí instalada veis él viene muy bien el whisky de menú ya viene a tono a juego en favoritas tiene agregado todo esto mx todo el terminal etcétera 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 y mx con que me ha dado la curiosidad se puede editar qué bonito qué maravilla de mx pero esto vamos a dejarlo para otro vídeo que os parece porque si no ya sería muy largo este y bueno aquí veis podemos color posición del conqui que auténtica maravilla vamos a dejarlo para otro vídeo no vamos a picar nuevamente aquí en la cajita verde para ver todas las actualizaciones y podemos marcar la opción yes de apetejar para dicho great y que se cierra automáticamente la terminal cuando se completa apetejar dice upgrade que maravilla de distribución no para cualquier tipo de equipo no sólo para equipos pequeñitos algo pequeñito no no para cualquier tipo vamos a dejarlo para otro vídeo que haré mañana y ya mañana ya así eso tú dale dale hueco que está viendo hueco está viendo hueco ahí hay alegría simplemente vamos a abrir la terminal donde estás que no te ve por aquí y la terminal viene personalizada maravilla qué alegría vamos a darle in si el insito no van a estar en mayúsculas más cuando las minúsculas in si el guión f x z qué maravilla que auténtica maravilla 49 de 0 4 a md x fc 412 3 está muy bien mx 17 beta 1 horizon etcétera etcétera bueno ya sabéis una distro con base de bien de la fusión de que dije antes que ya no me acuerdo antics y antics y la otra cual era madre mía no me acuerdo no recuerdo vamos a vamos a ver que hay otras dos distribuciones que distribuciones se fusionaron para crear mx no vamos a mirar aquí en el móvil que si no vamos a quedar en ridículo totalmente esto me pasa por tener una memoria de pez no me pis y antics me pis aquí dice me beat wing te antes un former me pis communities que se unieron las dos comunidades y crearon esta esta distribución maravillosa no mx bueno nada más vamos a dejarlo aquí y en otro vídeo haré la review de esta distro así que nada más yo soy fernández de 308 en twitter dadle like suscríbete manda el vídeo para todos los sitios donde veas dale a la campanita lee la caja de descripción y nos vemos tanto aquí como en salmonejo geek punto com chao y y y y y Gracias.